Fincas de venta Estas son fincas de venta Cerca a las 75, cerca a los centros comerciales Tenemos una casa nueva Aquí vemos que están construyendo Otra casa Un lago, están construyendo otra casa Aquí se consiguen fincas de 5 acres En 170, 180, 190 mil dólares Llegó esta finca Un saludo Gracias por ver el video.